¡Oye tú, gorda! ¡Sí, tú, ballena! ¡Sal de aquí, ocupas toda la fila! Gritaron varios compradores detrás de ella No, no lo puedo creer Me está diciendo que si no logro perder peso estaré muerta y ya nunca más volveré a ver a mi familia Hija, ya no luces como antes Volviste a ganar peso ¿Qué va a decir tu marido cuando se dé cuenta? La vergüenza, el dolor y la desesperación de las últimas semanas Así como esas hirientes palabras del supermercado resonaban cada vez más fuerte en su cabeza Y hacían que sienta como si miles de martillos golpearan una enorme campana en su cerebro Se sentía sola, incomprendida y totalmente abandonada Creía que su belleza y su juventud se habían perdido para siempre Y que nada podría dar marcha atrás al reloj Estaba totalmente abatida cuando salió corriendo sin un rumbo en mente Solo para perderse entre la gente aquella fría y nublada tarde Y entonces, cuando parecía que había tocado el mismísimo fondo Sucedió ¡Suscríbete al canal! Lo que pasó después es extremadamente vergonzoso Pero permitió que Angela, una madre de dos hijos severamente obesa y rumbo a una irreversible diabetes Con una aguda insuficiencia del corazón Que había caído víctima de un terrible episodio cuyos síntomas ni siquiera conocía Descubra un atajo metabólico poco convencional que le permitió salvar su vida Y perder misteriosamente más de 34 kilos de grasa corporal en tiempo récord En un avance que ni siquiera los mejores médicos supieron comprender Sí, escuchaste bien 34 kilos de pura grasa que la llevaron de esto a esto Sin haberse matado de hambre ni derramado una gota de sudor haciendo largos y extenuantes ejercicios Sin haber consumido pastillas milagrosas ni sometiéndose a peligrosas cirugías Todo mientras llevaba una ocupada vida llena de obligaciones y cuidaba de sus dos hijos Solo unas pocas semanas después de haber aplicado un simple rito metabólico de 3 minutos Que transformó por completo su cuerpo Y quedarás totalmente anonadado, boquiabierto y en completo shock Cuando descubras este simple y controversial método que puedes comenzar a utilizar esta misma noche Que ha sido el pilar de su asombrosa transformación Lo cierto es que este sencillo atajo metabólico ha sido comprobado para revertir por completo los signos de envejecimiento Y derretir kilos de peligrosa y mortífera grasa Eliminando signos de diabetes y el colesterol alto Arrasando con cualquier dolor de espalda baja y en tus articulaciones Revitalizando tu piel Impulsando tu vigor sexual Y transformando por completo tu cuerpo Además de devolverte tu energía y vitalidad natural Más importante aún Es vital que conozcas este secreto Ya que no solo te permitirá comenzar a transformar tu cuerpo al aplicarlo esta misma noche Sino que podrías tener signos tempranos de envejecimiento prematuro y ataque cardíaco Si no comienzas a utilizar este inusual consejo hoy mismo Especialmente cuando te enteres del controversial descubrimiento hecho en la Universidad de California Que cambió la vida de Ángela permitiéndole librarse de 34 kilos de pura grasa Encerrada en un circuito de impotencia y desesperación Luchando por años con su sobrepeso Esta mujer obesa rescató su vigor y energía Dando vuelta el reloj biológico al toparse con este asombroso descubrimiento sobre alimentos Que probablemente consideras como sanos Cuando en realidad han sido catalogados como obesógenos en investigaciones recientes Se trata de los mismos alimentos que probablemente comes inocentemente de forma diaria Creyendo que son lo mejor para ti y tu familia Cuando en realidad han sido inyectados con químicos altamente tóxicos Que solo te arrastran hacia mortíferas enfermedades como diabetes, obesidad, hipertensión Problemas cardiovasculares y respiratorios Además de una aguda inflamación interna Y hasta cáncer Y como verás en solo un minuto Esta peligrosa serie de fraudulentos y altamente peligrosos alimentos Seguramente está encubierta en tu propia heladera Ahora mismo No solo arruinando tu propia salud Sino también la de toda tu familia Eso sin contar las escandalosas razones de por qué Es de hecho peligroso para tu cuerpo Ejercitarte más de 90 minutos por semana Siguiendo los típicos consejos de los gurúes de fitness Cuando en realidad el sobreentrenamiento Podría producir fatiga crónica Desgastar tus articulaciones y arrastrarte hacia el envejecimiento prematuro Puede que esto sea demasiado fuerte Pero verás como un tipo de verduras promocionadas como sanas Inyectadas con esos mismos ácidos En realidad destruyen tu sistema endócrino Arruinan tus mecanismos de expresión genética E interrumpen por completo tu metabolismo Provocando todo tipo de nefastos trastornos dentro de tu cuerpo Y aunque te mates haciendo dietas y contando calorías Lo cual es extremadamente peligroso si tienes más de 35 años Ya que pones en un estado de shock a todo tu cuerpo Especialmente si sigues consumiendo esta serie de alimentos considerados sanos Peores serán tus resultados Incluyendo signos de declive prematuro de todas tus funciones corporales y hambre constante Esto podría hacerte temblar de emoción y perturbarte en lo más profundo de tu ser Pero lo más sorprendente de la milagrosa recuperación de Ángela Son las razones ocultas de por qué una serie de alimentos insospechados Y hábilmente comercializados bajo etiquetas de marketing engañoso Que seguramente compras diariamente en el supermercado Disparan un tipo de grasa altamente mortífero Que se acumula alrededor de tus órganos internos sin que siquiera des cuenta de ello Atrapándote en un círculo mortal de baja autoestima Falta de energía Hinchazón constante Cada vez más sobrepeso en tus áreas problemáticas Y una acelerada inflamación interna que destruye tu cuerpo minuto a minuto Desde adentro y hacia afuera Esto es especialmente peligroso si tienes más de 35 años de edad Ya que estudios recientes han demostrado que tu metabolismo cambia a partir de esa edad Haciéndose mucho más vulnerable a este tipo de insospechados tóxicos Que probablemente tienes en tu mesa diaria sin siquiera saberlo Haciendo que peligrosas grasas se depositen en tu vientre y en tus zonas problemáticas Especialmente si consumes los dos tipos de alimentos que abandonó Ángela Para terminar perdiendo todo ese peso extra De vuelta Esto podría estar pasándote ahora mismo Especialmente si eres mayor de 35 años y tienes por lo menos 5 a 10 kilos de sobrepeso Es por eso que debes poner tu plena atención en los siguientes minutos Porque bien podrían salvar tu vida de mortífera inflamación interna Que podrás revertir al aplicar este controversial atajo metabólico de 3 minutos En solo un instante podrás comenzar a utilizar este mismo consejo Que revitalizará y llenará de energía cada célula de tu cuerpo Estilizará tu piel, hará que tengas más claridad mental, mejorará tu sueño, impulsará tu deseo sexual, desintegrará peligrosas toxinas y radicales libres Y hará que dejes de ser presa de los interminables antojos y un ánimo cambiante Mientras fuerzas a tu cuerpo a quemar grasa Todo gracias al simple consejo metabólico de esta presentación Que no requiere realizar peligrosos ejercicios Contar calorías, tragar pastillas o suplementos sin sentido Y transforma el cuerpo de cualquier persona mayor de 35 Que desee erradicar la grasa de sus zonas problemáticas en tiempo récord Pero si realmente quieres que avancemos con esto Debo darte esta advertencia Se trata de las horrendas y totalmente escandalosas razones Detrás de viles empresas alimenticias Que invierten millones en falsos estudios Y hasta compran la palabra de médicos inescrupulosos Y supuestos especialistas de la salud Para poder seguir agregando esos mismos químicos mortales A los alimentos que comes todos los días Los cuales destruyen tu circuito límbico Haciéndote adicto Y provocan un envejecimiento prematuro De cada rincón de tu cuerpo Especialmente si eres mayor de 35 En otras palabras Si no quieres correr el riesgo De mortíferas enfermedades prematuras Y un metabolismo cada vez más lento Préstame tu plena atención Durante los siguientes minutos Para no perderte del mismo simple Y controversial consejo metabólico Que bien podría revitalizar tu cuerpo Y salvar tu vida Tal como lo fue en el caso de Ángela Así como de otros 52,453 Hombres y mujeres alguna vez obesos Que lo han estado utilizando Para transformar sus cuerpos Personas como Verónica Domínguez Quien ha utilizado esta misma simple secuencia Que estoy a punto de revelarte Para derretir más de 19 kilos de pura grasa Y se ha animado a enviarme su foto Usando una bikini desde una playa O Gabriela Fiorucci Una madre de dos hijos Alguna vez resignada Que aprovechó sacarse esta foto De su nuevo cuerpo Caminó al shopping Para comprarse prendas nuevas Ya que las viejas Le quedaban demasiado grandes María del Carmen Está ahora orgullosa De la vez rescatado Un vestido que había dejado De utilizar desde su adolescencia Luciendo una cintura de infarto O Aida Cardoso Que se siente totalmente rejuvenecida A pesar de ser madre de tres hijos Y haber creído Que sería imposible Recobrar la figura De sus sueños a su edad Y después de tantos embarazos Esto es lo que Dora Escudero Me envió a mi correo personal Después de utilizar Este mismo simple método El consejo que compartiste conmigo Literalmente salvó mi vida Hace tan solo unos pocos meses No podía siquiera mirarme al espejo Tenía un sobrepeso De más de 26 kilos Y me costaba atarme los cordones Por la barriga Además tenía resistencia a la insulina Y mi médico me dijo Que iba camino a la diabetes Sin embargo A pesar de que estaba un poco escéptica Antes de conocerte Las cosas cambiaron Después de ver tu presentación Y especialmente lo que aprendí En la última parte Hicieron que pudiera dar vuelta A mis resultados de análisis de sangre Y en pocos meses Ya he perdido más de 18 kilos Todavía no puedo creer Que sea posible Muchas gracias por compartirlo Dora Escudero Zamora España Estas mismas personas Así como también Otros 52,453 hombres y mujeres Una vez obesos Aplicaron este simple Pero increíblemente poderoso Principio metabólico Que te revelaré En menos de 6 minutos Logrando resultados increíbles A pesar de su escepticismo inicial ¿Cómo es que sé todo esto? Mi nombre es Dennis Y como dije al principio Esto es extremadamente doloroso de admitir Porque soy el esposo de Ángela Y el destino Quiso que fuese testigo De cómo casi pierde su vida Bañado en sudor y lágrimas Sentado en un pasillo de hospital Tratando de esconder el temblor En mis rodillas Me preguntaba a mí mismo ¿Cómo era posible Que tenga que estar rogando Por la vida de mi mujer? ¿Y qué iba a decirles A nuestros hijos Cuando se enterasen Que su mami Había sufrido un repentino ataque Debido a síntomas Que ni siquiera conocía? Lo más sorprendente Es que Todavía no puedo creer Que ese terrible episodio Me convierta En lo que muchos consideran Uno de los entrenadores Del mundo más exitosos Además de rozarme Con los mejores expertos De fitness Y de mi entusiasmo Por crear una de las comunidades Más respetables Sobre la salud y bienestar Tomando los casos Considerados como Imposibles De hombres y mujeres Que quieren deshacerse De peligrosas grasas corporales Después de ser rechazados Por cualquier otro experto Pero a pesar de todo No soy diferente que tú Solo me topé Con un descubrimiento Tan simple Tan efectivo Y a la vez Tan poderoso Que iría en contra De todo Lo que alguna vez Creí era válido Para perder peso Y que finalmente Rejuvenecería El cuerpo de Ángela Cambiando radicalmente Nuestro destino Verás Todo comenzó Porque no era consciente De los efectos Altamente peligrosos De tener kilos De sobrepeso En forma de grasa En las áreas problemáticas Como las caderas Muslos Trasero Y especialmente El abdomen De hecho Si actualmente Tienes por lo menos 5 a 10 kilos De sobrepeso Debes saber Que tu vida Corre un grave riesgo Del que nadie Se atreve a hablar En el caso de Ángela Después de haberlo Intentado Todo por años Y de haber creído En las falsas promesas De televisión Dieta sin sentido Conteo de calorías E inútiles Y hasta peligrosos Aparatos Para quemar grasa Solo terminaba Aumentando de peso Cada vez que decidía Ponerse una nueva dieta Y cuando una nublada Tarde Su propia madre Volvió a comentarle Con tono preocupado Que sentía temor Por el peso Y la salud De su única hija Sin siquiera saber Que solo semanas antes Un médico Le había entregado El examen secreto De su estado de salud En el que decía Que debía perder Kilos de mortífera grasa De forma urgente Ángela decidió Intentarlo Por una última vez Forzándose a sí misma A correr desesperadamente Varios kilómetros Por la ciudad Sin darse cuenta De que solo Empeoraría las cosas Tomó la decisión De lograrlo Cueste lo que cueste El viejo reloj De madera Del comedor Marcaba las 5 de la tarde Cuando Ángela Se dirigió Hacia la salida Tapándose la cabeza Con una capucha Para no ser reconocida Para correr 2 kilómetros A máxima velocidad A pesar de sufrir Un intenso dolor En sus articulaciones Y la hinchazón De sus pies Tratando de controlar Su enloquecido corazón Y pensando Que debía esforzarse Más y más Para recuperar su vida Cuando pasado Un kilómetro más Comenzó a sentir Presión en el pecho Y un extraño Adormecimiento En su mano izquierda Pensó que Solo se debía A la falta de ejercicio Ya que era Extremadamente obesa Así que prefería Matarse entrenando sola A volver a pasar Vergüenza en un gimnasio A la vista De todo el mundo Recordó una frase Que había visto En uno de esos Programas de ejercicios Extremos Los cuales en realidad Son altamente peligrosos Para la salud Ya que destruyen Tus articulaciones Especialmente Si tienes entre 5 y 10 kilos De sobrepeso Y eres mayor de 35 Esa frase No paraba de sonar En su cabeza Haciéndola sentir Una verdadera Fracasada Sin voluntad El dolor Es debilidad Que abandona El cuerpo Repitió la misma frase Una y otra vez Mientras se agachaba Tomándose de las rodillas Con la vista nublada Tratando de recomponerse El intenso dolor En el costado derecho De su estómago Pero pasado otro kilómetro Su cuerpo comenzó A darle señales De que algo muy malo Estaba pasando Dentro suyo Su vista Comenzó a nublarse Aún más Y se percató De un extraño Zumbido En sus oídos Sus piernas Ya no respondían Los picos de dolor El dolor se expandieron Desde el vientre Por todo el pecho Y comenzaron a ser Tan intensos Que emitió Un gemido De dolor Mientras daba cuenta Que en realidad Su pecho Estaba por estallar A pesar de todo No se rendía Y seguía corriendo Finalmente El dolor en el pecho Se hizo tan punzante Que ya no podía resistirlo Una tormenta De miedos E ideas locas Invadieron su cabeza Mientras perdía fuerzas Y se desplomaba En el húmedo Y pegajoso asfalto Solo unos minutos después No sentía Nada más Que un doloroso vacío Y voces lejanas De dos paramédicos Dentro de la ambulancia Que la llevaban Rumbo a un hospital Cuando me enteré De lo que había sucedido Simplemente No lo podía creer Tras una larga espera En el pasillo del hospital Con los ojos bien abiertos Y chorros de fría Transpiración Recorriendo mi nuca Me maldecía a mí mismo Por no haber cuidado Lo suficiente A mi pobre mujer Por haber llegado A un punto En el cual su vida Estaría pendiente De un hilo Recordaba cada momento De nuestra vida Como pareja Nuestro primer paseo En el parque invernal A las doce de la noche Cuando éramos estudiantes Y el embriagante sabor De sus fríos labios Cuando nos dimos Nuestro primer beso Cuanto temblé Antes de proponerle Matrimonio Las emociones De nuestra boda Y el nacimiento De nuestros hermosos hijos El brillo de sus ojos Cada vez que me dedicaba Su mirada especial En nuestros aniversarios Los recuerdos No me dejaban en paz Y sentía como Las lágrimas Rodaban por mis mejillas Finalmente Después de una larga espera Vi que un médico Caminaba hacia mí Como si fuera En cámara lenta Me quedé sin aire Pensando lo peor El doctor se acercó Con pasos detenidos Me miró fijamente Como dudando Por dónde comenzar Bajó la mirada Buscando la hoja correcta En la carpeta Que llevaba encima Y finalmente me dijo Su esposa está estable Y fue un milagro Que unas personas Hayan llamado tan rápido Al servicio médico Solo unos segundos De demora Podrían haberle costado La vida Especialmente En el caso de ataques Por síndrome de hipoventilación Agravada por obesidad Me quedé mirándolo Con alivio Y a la vez Totalmente perdido Finalmente Cuando recobré el aliento Le dije Síndrome de Hipo ¿Qué? El doctor me miró Pacientemente Y me explicó El síndrome de hipoventilación Generalmente se da En personas obesas Como lo es el caso De su esposa Se trata de una Deficiencia respiratoria Que hace que la persona Se ahogue a falta de oxígeno Además de afectar su corazón Esto es especialmente Peligroso Cuando las paredes torácicas Están en aprietos A causa de la acumulación De grasa El cirujano Sigo explicando Puede parecer raro Pero últimamente Veo este tipo de cosas Con demasiada frecuencia En los últimos años La obesidad ha estado Multiplicándose En todo el mundo Y estamos viviendo Una verdadera epidemia De diabetes Enfermedades cardiovasculares Y todo tipo de trastornos Todo esto Vinculado con el sobrepeso Lo peor es que Dado que tu metabolismo Cambia radicalmente Con el pasar de los años Muchos de nuestros pacientes Suelen terminar Como su esposa O aún peor Si tratan de ponerse a dieta O ejercitarse De forma incorrecta Lo cual puede ser Sumamente peligroso En el caso de su esposa Su corazón colapsó Ya que no le llegaba Suficiente oxígeno Debido al mal esfuerzo En un estado físico Deteriorado Y también debido A su aterosclerosis Elevados picos de azúcar Y varios problemas más Cuando pasa algo así El corazón Puede palpitar De forma irregular Y termina colapsando Tal como le pasó A su esposa Además Todo el cuerpo Comienza a fallar Y entra en crisis Al final El paciente Suele terminar Colapsando A falta de oxígeno Y latidos cardíacos Irregulares No podía creer Lo que escuchaba Y entonces vi Que tenía una gran carpeta Con muchas hojas impresas El doctor aclaró La garganta Y continuó Estos son los resultados De análisis de sangre Y otras pruebas Que acabamos de sacarle A su esposa Los hemos hecho De forma urgente Para comprender La gravedad del problema Su presión arterial Es muy alta Y los niveles De colesterol LDL Exceden los 210 miligramos Lo cual es potencialmente peligroso Todo eso Sin contar el hecho De que su índice De masa corporal Es superior a 30 Lo cual hace que sea Considerada obesa Yo seguía Sin poder decir una palabra Mientras escuchaba Sus explicaciones Realmente no podía Comprender Cómo una mujer Tan enérgica Y alegre Que había criado A nuestros hijos Y era el motor De la familia Podía estar postrada En la cama De un hospital Con un respirador Artificial Que le tapaba la cara Los pensamientos Me agobiaban Así que el cirujano Hizo una pausa Y me miró fijamente Como para asegurarse De que comprendía Lo grave de la situación Finalmente me dijo Le tengo otra mala nueva Según estos resultados Su esposa padece De diabetes Y si las cosas Siguen este rumbo Tendrá que administrarse Inyecciones de insulina De por vida Me quedé en shock Cuando estas palabras Salieron de la boca Del médico No podía creer Lo que oía Y tuve que sentarme En el banco de espera Para recobrar aliento Antes de irse El cirujano Me miró fijamente Y me dijo Tomándome del codo Lo que debe comprender Es que lo que acaba De pasarle Es una clara señal De que el cuerpo De su mujer Se está rindiendo Y debe cambiar El curso de su salud De forma urgente Como le dije Últimamente veo Demasiados casos De este tipo Y me temo Que el futuro No será nada mejor Si quiere verla Con vida Debe tomar Las riendas De su salud Y comenzar A perder peso En forma urgente En los próximos 6 meses Caso contrario Su próximo ataque Podría ser el último Una semana después De estar en observación Dejamos la clínica Para irnos a casa En mi portafolio Llevaba más de 8 tipos De prescripciones De medicamentos Para evitar Futuros derrames Hipertensión Anticoagulantes Estatinas Para reducir El colesterol Y varios medicamentos Más cuyos nombres Ni siquiera podía pronunciar Los siguientes días Se transformaron En una verdadera tortura Porque Ángela Se dio cuenta De lo desesperante De su situación Las mañanas Se hicieron zonas De silencio Ya no sonreíamos Y aunque todos Contenían las lágrimas El aire Olía a desesperación Una tarde Después de volver a casa Sentí una gran necesidad De abrazar a Ángela Quien se aferraba Más y más A mis brazos Susurrándome Que nunca más Vería a nuestros hijos Que se perdería Su graduación Y la primer novia Del más pequeño Y que nunca Podría verlos Actuar en la escuela Ni leerles Sus cuentos favoritos En la noche Que los médicos Insistían En que debía Perder unos 30 kilos Para recobrar su salud O caso contrario Las consecuencias Serían aterradoras Y que ella Tenía miedo De irse a la cama Sabiendo lo que podía pasarle Parecía que ambos Nos hacíamos Una y otra vez La misma pregunta ¿Cómo se suponía Que pierda Tanto peso En tan poco tiempo Si no había podido Deshacerse De tan siquiera 3 kilos En los últimos 10 años? Puedo decirte Que ella Lo probó Todo Desde comprar Inútiles Y peligrosos Electrodos Que te dan Cientos de Electroshocks Mientras te quedas Rodeado de cables Como si fueras Robocop Tragar inocentemente Píldoras desconocidas Con extractos De frutas milagrosas Que fueron descubiertas En algún sitio Remoto De la India Pasar vergüenza En el gimnasio Soportar los calambres En el estómago Aguantando el hambre De cada nueva dieta Restrictiva Hacer tontas Limpiezas De jugos Y hasta gastar Inocentemente Cientos de dólares En inservibles Máquinas Y equipamiento Aparatoso Que terminaron Almacenados En los sitios Más recónditos Del garaje Donde metemos La chatarra familiar Pasaban Día tras día De frustrados Intentos Y Ángela Se quejaba De que los electrodos Dejaban marcas De quemaduras En su piel Las pastillas Solo hacían Que tenga Más hambre Y antojos Los alimentos Prehechos Que compraba En la dietética O ordenaba online Sabían a plástico Y parecían Comida de hospital Además Sentía demasiada Vergüenza Parir a la sección De productos light En los supermercados Después de que Dos idiotas Se hubieran burlado De su sobrepeso Ni hablar De pasar bochornos Saltando Y haciendo ejercicio En el gimnasio A la vista Burlona De todos Solo quería Esconderse De las miradas Burlonas De las personas Y de frases Lastimosas De los supuestos Amigos De la familia Ya había sufrido Años de frustrados Intentos Aguantando el hambre Y contando calorías Y lo único Que le dejaron Todos esos esfuerzos Inútiles Fue una barriga Cada vez más grande Una billetera Más flaca Y un hambre Voraz Que no la dejaba En paz Ni por un instante Parecía que Ángela estaba Condenada a aceptar Que había envejecido De forma prematura Y que solo debía Y que solo debía quedarse Mirando sus días Pasar Esperando un final Que no tardaría En llegar En cualquier instante Y entonces Algo totalmente Inesperado Y asombroso Sucedió En nuestra vida Fue un 18 de diciembre Justo antes De las épocas navideñas Cuando una sobrina Lejana de mi esposa Que siempre había Vivido en otra ciudad Y con quien nunca Hemos tenido demasiado Contacto Arribó a nuestra casa Para quedarse unos días Y terminar los trámites De papeles Que le permitirían Mudarse a Francia Su esposo y ella Se habían casado Recientemente Y ella acababa De publicar Importantes trabajos De investigación clínica Yadira estaba Realmente emocionada Porque la beca En Francia Era el sueño De su vida Y finalmente Lo había logrado Junto a su esposo Lo único que debían hacer Era terminar Algunos asuntos En la ciudad Y podían tomarse El avión Hacia su nuevo sueño Dentro de tan solo Unos pocos días Mi esposa y yo Pero no podíamos Dejar de sonreír Cuando nos contaban Sus planes de mudanza El importante premio Por la investigación De Yadira Y sus miradas De complicidad Cuando les hablábamos De lo hermoso Que es ver nacer Tu primer hijo Una noche Estaba sentado En la cocina Pensando en lo difíciles Que fueron estos meses Y que nada De lo que hacía Resultaba ayudarle a Ángela De repente Sentí una mano Tocando mi hombro Y la dulce voz De Yadira Que me dejó Totalmente anonadado Me dijo Los esfuerzos Que haces Para ayudarle a Ángela Son conmovedores Pero lo único Que lograrás Es que inevitablemente Gane aún más peso Sin siquiera saber por qué Sus palabras Fueron como un derechazo En la mandíbula Que estaba a punto De echarle a gritos De la cocina Pero un rápido movimiento De su mano Hizo que me callara Yadira Yadira prosiguió Sin que tuviera Tiempo de reponerme Los alimentos Con los que has estado Atiborrando tu casa Y que piensas Son sanos En realidad Producen severos Desequilibrios hormonales Y hasta han sido Inyectados Con mortíferos ácidos Que se adhieran En forma de grasa Dentro de tu cuerpo Especialmente Alrededor del área Del estómago Y las áreas problemáticas Estás consumiendo Obesógenos Sin siquiera saberlo Le pregunté ¿Obesógenos? Yadira explicó Que está científicamente Comprobado Que los obesógenos Son sustancias letales Que envenenan tu cuerpo Y provocan que las grasas Se adhieran inevitablemente A los órganos internos Destruyendo tu cuerpo Desde adentro Y hacia afuera Esto es peor Que consumir un veneno De acción lenta Y es la razón principal De acumulación de grasa En los hombres y mujeres Mayores a los 35 años La razón Es porque a esa edad Las hormonas Que regulan tu metabolismo Comienzan a ser Totalmente indefensas A este tipo De químicos mortales Y las cosas Se ponen mucho peor Si ya tienes 5 a 10 kilos De sobrepeso Porque tu cuerpo Pierde las capacidades De combatirlos Mi mandíbula Debió caer al piso Y estoy seguro De lo ridículo Que me veía Mientras escuchaba Totalmente incrédulo Su explicación Yadira dijo Pero esto es Solo la punta Del iceberg Contar calorías Y restringir las comidas Es lo peor Que puedes hacerle A tu cuerpo Después de los 35 De hecho Lo único que logras Es ponerlo En un estado De shock Aumentando inexorablemente La acumulación de grasa En tus zonas problemáticas Especialmente Cuando evitas Un tipo específico De grasas Y restringes Los carbohidratos Pero hay algo más Detrás de tu acumulación De grasa Cuando los ácidos Que han sido inyectados En esta serie De alimentos Promocionados Como sanos Ingresan a tu torrente Sanguíneo Solo causan Una mortífera Inflamación Que te trae Una lluvia Torrencial De problemas Como el colesterol Alto Hipertensión Y diabetes Y te lleva Camino directo Hacia un eventual Derrame cerebral Alzheimer Cáncer Y hasta un ataque Al corazón Mi mirada Seguía incrédula Por lo que acababa De escuchar Así que Yadira dijo Solo piensa Por un instante ¿Qué harías tú Si todos los almacenes Cerraran vendiéndote Mucho menos alimento Que de costumbre? Me quedé perplejo Pensando en la respuesta Y finalmente dije Pues haría El mayor lugar posible En mi garaje Y cada rincón De la casa Y lo llenaría Hasta el tope Además Trataría que los depósitos Duren el mayor tiempo posible Yadira no tardó En responder Exacto Eso es lo que le haces A tu cuerpo Cuando le quitas Los nutrientes esenciales Y comienzas A recortar calorías Es como si Conmocionaras A todo tu cuerpo Y le dijeras Aumenta tus reservas De grasa Y haz que duren más Pero el problema Es aún peor Imagínate ahora Que no solo has estado Saboteando tu metabolismo Con dietas restrictivas Sino que has estado A ti borrando Todos los depósitos De tu casa Con alimentos Con etiquetas saludables Pero que contienen Obesógenos Mortíferos ácidos Y hormonas Que solo causan hinchazón Y literalmente Fijan la grasa Dentro de tu cuerpo Especialmente A los órganos internos Comer estas cosas Hace que te pudras Lenta E inevitablemente Desde adentro Y hacia afuera Y no puedas Eliminar los desechos De tu cuerpo Haciendo que quieras Comer más y más Me quedé helado Pensando en Cómo habíamos estado Envenenando a nuestra familia Sin siquiera saberlo Solo por haber caído Víctimas del marketing Engañoso De la industria Alimenticia Finalmente Mi cara Debió de haber Reflejado Todo el dolor Que sufrió Nuestra familia Entonces Yadira dijo Siete palabras Que cambiarían Mi vida Para siempre Tío Tengo la solución A este problema A continuación Yadira me explicó De qué se trataba Su novedoso Trabajo de investigación Por la que recibió Su importante beca Este nuevo descubrimiento Revierte las razones Mismas de la hinchazón Intoxicación interna Y picos de azúcar Y promueve la limpieza De las arterias Mientras fuerza Tu cuerpo A librarse De las toxinas Y derrite La grasa corporal No se trata De una hormona No son pastillas Ejercicio sin sentido O algún inútil Y peligroso Compuesto químico Lo único Que debes hacer Es corregir El principal Problema metabólico Que ha estado Saboteando Todas las funciones De tu cuerpo Haciéndote lento Y totalmente Fuera de control Con este novedoso Método De 3 minutos A continuación Yadira me explicó Que lo único Que debes hacer Es consumir Una serie De simples Pero inesperados Alimentos Hierbas y minerales Que puedes conseguir En cualquier supermercado Que revierten Los mortíferos Efectos tóxicos De los obesógenos De forma permanente Transformando El metabolismo De cualquier persona Ya sea hombre o mujer Que tenga 30, 40, 50, 60, 70 Y hasta 80 años De edad Sin importar Su condición física O cuánto tiempo Haya sufrido De sobrepeso Este mismo Sencillo atajo Elimina los radicales Libres de tu cuerpo Y hace que entres En un modo De profundo reinicio Metabólico Forzándote a quemar Grasa de forma 100% natural Mientras rejuvenece Tus células Y destruyes Las toxinas Y ácidos ocultos Que sabotean Tu metabolismo Yadira siguió Explicando Esto no es Una inútil limpieza Con frutas O batidos Un torpe plan Detox Que solo funciona Por una semana O alguna dieta Restrictiva Sin sentido De hecho Una vez implementas Este sencillo método Los resultados Son de por vida Y puedes disfrutar De tus comidas favoritas Ya que esta vez Tu metabolismo Trabaja a tu favor Todo esto Sonaba demasiado bueno Para ser verdad Así que puse cara De incrédulo Y pregunté Por qué este novedoso Método Había permanecido Debajo del radar Y no estaba En la radio Televisión Y los medios Masivos de comunicación Yadira explicó La investigación Por la que fui becada En Francia No ha sido publicada En nuestro país Porque si esto Sale a luz Las grandes compañías Perderían sus ganancias Que generan Gracias a la venta De pastillas milagrosas Y otras supuestas Soluciones quemagrasa De hecho El director De mi propio Centro de investigaciones Dijo que perdería El 90% De sus fuentes De financiación Provenientes De las empresas Alimenticias Si esto sale a luz Mi cara Permanecía Totalmente escéptica Así que Yadira Me miró directamente A los ojos Y dijo Tío Sé que no nos vemos A menudo Y que mañana temprano Debemos tomarnos El avión a Marsella Pero te prometo Que resumiré Todo lo que debes hacer En un lenguaje Que cualquiera pueda comprender Ya verás Lo fácil y sencillo Que es este protocolo Metabólico De 3 minutos Y te dejaré Las instrucciones Paso a paso De lo que debes hacer Eso fue todo Al otro día Me levanté Demacrado Por una noche De insomnio Y llevé a Yadira Y su esposo Al aeropuerto Para que tomen Su avión Y comiencen Su nueva vida En Francia Antes de partir Yadira Me miró fijamente En los ojos Y me dijo Quise animarte Por la mañana Pero enseguida Supe que tuviste Una noche Muy difícil Por todo lo que Hablamos ayer Así que te dejé Unas notas En tu escritorio Te parecerán Algo extrañas Y muchas irán En contra De todo lo que Has escuchado En tu vida Pero quiero Que me prometas Que la seguirás Al pie de la letra Prométemelo tío Solo asentí Con la cabeza Y eso fue suficiente Para que acelere Como loco Camino a casa Para terminar Descubriendo Un simple Cuadernillo rojo Con las 13 hojas Manuscritas Llenas de instrucciones Paso a paso De Yadira En el escritorio De mi habitación La última hoja Del manuscrito Decía Los amo Yadira Cuando comencé A leer Inmediatamente Supe que me Encontraba Frente a algo Que jamás Había visto En mi vida Se trataba De pasos Tan sencillos Y simples De realizar Que nunca Creería Que pudieran Transformar El cuerpo De cualquier persona Independientemente De su edad Y su sexo Especialmente Dado el deterioro Físico De Ángela Y el hecho De que su metabolismo Estaba casi Destruido Debido a las Numerosas Dietas Restrictivas Y el reciente Episodio mortal Que le impedía Realizar casi Cualquier ejercicio Parecía que Yadira Había puesto Especial atención En los detalles Para que Cualquier persona Pudiera combinar Los simples E inesperados Alimentos Minerales Hierbas Y especias De la lista Para desintoxicarte Y comenzar A quemar grasa Como nunca antes En tu vida Lo primero Que hicimos Fue cambiar Los horarios De comidas Y en la primera Visita al supermercado Seleccionamos Inesperados Alimentos Que pasábamos De largo Sin sospechar Su verdadero Potencial Los efectos De los antioxidantes Polifenoles Y flavonoides 100% Naturales Presentes En estos cotidianos Pero imprevistos Alimentos Fueron Casi inmediatos Y el simple Cambio De dos hábitos Que subrayó Yadira Hicieron que Toda la familia Se sienta Totalmente Diferente Además Dejar de comprar Una serie De verduras Y alimentos Considerados Como sanos Pero que en realidad Solo destruyen Tu metabolismo Los llenó De buen humor Y redujo Drásticamente Los antojos Solo unos días Después de haber Comenzado La respiración De Ángela Comenzó a normalizarse Durante la noche Y se notaba Que tenía Más claridad mental Y se levantaba Renovada Por las mañanas Su sueño Se hizo más profundo Y se levantaba alegre Porque sentía Menos cansancio De lo normal Sus ojos Comenzaron a brillar De una manera Diferente Y me sorprendió Notar que su piel Se había estilizado Parecía más elástica Y flexible Que lo habitual Ahora No pongas cara De incrédulo Porque no Ángela No sanó Milagrosamente De la noche A la mañana De hecho Todo esto No tenía Absolutamente Nada de sentido Pero Adivina qué Solo pasados Unos días De estos simples Cambios Se notaba claramente Que tenía Cinco veces Más energía Que antes Y cuando pasaron Solo unos pocos días Más Se sorprendió A sí misma Al ver la aguja De la balanza Inclinarse Cuatro kilos Hacia la izquierda Haciéndole saber Que finalmente Había perdido peso Ángela No podía dejar De exclamar Que su cuerpo Estaba experimentando Algo que ella misma Llamó Un verdadero Milagro Mis oídos No podían creer Lo que oían Cuando escuché Ángela Contarle a una amiga Cercana por teléfono Lo increíblemente bien Que se sentía Hacer todo lo contrario A las típicas recetas De los supuestos gurús De pérdida de peso Y quemar grasa Como por arte De magia Sin embargo Ambos sabíamos Que no se trataba De un truco Sino de las simples Instrucciones de Yadira Basadas en ciencia Real y comprobada Ángela no paraba De contar Sobre lo energética Que se sentía Que el dolor En sus articulaciones Estaba desvaneciendo Su digestión Era más rápida Y ya no se sentía Hinchada y constipada Su presión Se estaba normalizando Y que su cintura Parecía achicarse Día tras día No podía dejar De sonreír Mientras le escuchaba Hablar de que Los picos de azúcar Ya no eran un problema Que sus tobillos La dejaban caminar Cada vez más Y finalmente Tuve que arrancarle El teléfono de la mano Cuando comenzó A susurrar entre risitas De cuánto había aumentado Su deseo sexual Y que por eso Yo estaba más que contento Pero lo más sorprendente Fue esto Yadira sabía Que nuestra familia Adora los postres Y platos Que normalmente Deberían estar Fuera del menú De aquellos Que quieren perder peso En las últimas hojas De su manuscrito Dejó instrucciones Precisas De cómo forzar Días estratégicos De descanso Y comer postres Con los cuales Ni habíamos soñado Todo eso Sin retrasar Y hasta acelerar El progreso De quema de grasa Unos meses después El siguiente chequeo médico Dejó anonadado Al mismo cirujano Que volvería a cambiar Deshaciéndose Deshaciéndose de los peligrosos Picos de azúcar Y restableciendo Su metabolismo Sin embargo Yo seguí escéptico Por lo que este simple Método Podría hacer Por otras personas Y entonces Se me ocurrió Una idea Que lo cambiaría Todo Decidí pasarle El cuadernillo De Yadira Solamente Aquellas personas Que hubieran Luchado Por años Con el sobrepeso Diabetes Colesterol alto Y que lo hayan Intentado Todo Eligiendo Los casos Más irremediables Y desesperados Al igual Que el de Ángela Me pareció Que sería Mejor Comenzar Por mujeres Mayores De 35 Años Y que tuvieran Un metabolismo Especialmente Lento Y una salud Totalmente Destrozada Por el constante Conteo De calorías Y dietas Peligrosas Decidí Que el milagroso Método De 3 minutos De Yadira Tendría Que pasar Por una Verdadera Prueba De fuego Antes De revelarle Al mundo Su verdadero Potencial Al principio Le entregamos El cuadernillo A una amiga Cercana Mucho Más Obesa Que mi Propia Mujer Patricia Había Sufrido De sobrepeso Durante Años Y ni siquiera Podía subir Una planta Por la escalera En su oficina Viéndose Obligada A tomar El elevador Y sentir Mucha vergüenza Cada día De su vida Armada Con los secretos Del cuadernillo Rojo Y pasados Solo unos Meses Esta Extremadamente Obesa Madre De 3 hijos Logró Perder 41 kilos De pura Grasa Ahora Sé que esto Suena Realmente Increíble Especialmente Debido a la Enorme Cantidad De mortífera Grasa En el cuerpo De Patricia De hecho Yo tampoco Podía creer Lo que veía En mis ojos Patricia Pasó de esto A esto Aunque parezca Un verdadero Milagro Ella pudo Derretir Toda esa Grasa Revertir Los síntomas De la diabetes Y rejuvenecer Su corazón A pesar De que había Perdido Toda esperanza De lograrlo Pero lo más Importante No son los Quilos perdidos Sino el Increíble Cambio En su vida El hecho De poder Sacarse Una foto En bikini Sin sentir Vergüenza De su propio Cuerpo O el poder Sacarse Selfies Con su mascota Y subirlas A facebook Y finalmente Abrazar A su hijo Mayor Que no podía Creer La transformación De su mamá Para sacarse Una foto Juntos Y llevarla Como imagen Principal En su celular A pesar De la increíble Transformación De Patricia Mi cerebro Seguía negándose A creer Que me Encontrara Frente Al mayor Avance De la historia De la industria De pérdida De peso Quería Más pruebas Y entonces Comencé A pasarle Este plan Maestro Rejuvenecedor A más Y más Mujeres Desesperadas Eligiendo Los peores Casos De personas Que habían Sufrido De envejecimiento Prematuro Tenían Los tobillos Hinchados Sufrían De nefastos Picos De azúcar Respiración Irregular Y peligrosas Grasas En los costados De la espalda Caderas Muslos Y barrigas En otras Palabras No quería Que quede Una sombra De duda De la efectividad De este Novedoso Método Y elegía Intentar Con personas Que habían Perdido Toda esperanza De volver A tener El control Sobre sus Cuerpos Y entonces Sucedió Absolutamente Todas las personas Que habían Aplicado Este sencillo Consejo Metabólico De 3 Minutos Y se Deshacían De la serie De alimentos Considerados Como Sanos Que en realidad Solo destruyen Tu cuerpo Con peligrosos Ácidos Y hormonas Reemplazándolos Por los simples Pero inesperados Alimentos Hierbas Y minerales De yadira Lograban Rejuvenecer Sus cuerpos Eliminar Los signos De artritis Limpiar Sus vasos Sanguíneos Llenarse De energía Y finalmente Desvanecer Kilos De mortíferas Grasas De sus cuerpos Tan solo Pasados Dos meses Comencé A recibir Correos Y mensajes Por facebook Desde todos Los rincones Del país Y pronto Desde otras Partes Del mundo De personas Que habían Restaurado Su juventud Y recobrado Su vigor Natural Quemando Grasa Como nunca Antes En sus vidas Y luego De casi Perder Lo más Importante Que tengo En mi Vida De estar Parado Al borde Del abismo A segundos De que mi Familia Quedara Totalmente Destrozada Y pasar De allí A una Milagrosa Recuperación De mi Bella Esposa A recuperar Nuestra Vida Y poder Disfrutar De nuestra Pareja Por el Resto De nuestros Días Después De ver Hombres Y mujeres Desesperados De 40 50 60 70 Y hasta 80 Años Llenarse De energía Y reducir Sus medidas Normalizar Su presión Y sus Picos De azúcar Y finalmente Recuperar El cuerpo Con el Que habían Soñado Por décadas Y que Personas Totalmente Desconocidas A los Que nunca Les había Visto A la Cara Me enviasen Emotivos Mensajes Y mails Con fotos De antes Y después De su Transformación Y mensajes Privados En todas Las redes Sociales Diciéndome Cuánto Había Cambiado Su Vida Desde que Habían Experimentado Todos Esos Asombrosos Cambios Al eliminar Las mortíferas Grasas De sus Cuerpos Supe Finalmente Que Debía Compartir Este Novedoso Método Derretidor De Grasas Que Elimina Las Toxinas Restaura Tu Vitalidad Y Energía Natural Y Finalmente Rejuvenece Cada Célula De Tu Cuerpo Con El Mundo Entero Esta Sensación De Total Y Completa Convicción Me Motivó A Organizar Cada Detalle De Las Notas De Yadira En Un Íntegro Plan Maestro Detallado Paso A Paso Y Hasta La Última Coma Que Permite Restablecer Tu Metabolismo Rejuvenecer Tu Cuerpo Recuperar Tu Energía Y Quemar Grasa Como Nunca Antes Devolviéndote La Juventud Y Una Completa Transformación Corporal En Tiempo Récord Al Principio Intenté Hacer Llegar Este Simple Plan De Tres Minutos A Las Grandes Compañías De Fitness Y Acomodamiento De Peso Pero Seguramente Te Imaginas Lo Que Contestaron Cuando Se Enteraron De Que Se Trata De Una Solución 100% Natural Y Que Mientras Sigas Comiendo Los Inesperados Pero Cotidianos Alimentos Hierbas Y Especias En Las Cantidades Justas También Es De Por Vida Así Que Como Los Minerales Enzimas Y Proteínas No Se Pueden Patentar Ni Hacer Pastillas Milagrosas Simple Y Sencillamente Recibí Un No Una Y Otra Y Otra Y Otra Y Otra Vez En Cada Una De Las Compañías De Acondicionamiento Físico A Las Que Hemos Acudido Fue Entonces Cuando Tomé La Mayor Decisión De Mi Vida Me Dedicaría A Revelar Este Método Por Mi Cuenta Sin Tener Que Depender De Los Viles Intereses De Ninguna Corporación Alimenticia Así Fue Como Con La Ayud De Ofrece Resultados Reales A Toda Persona Mayor De 35 Que Quiera Deshacerse De Los Signos De Diabetes Artritis E Hinchazón Reducir El Colesterol Y Finalmente Devolverle La Fuerza Y Energía Jovial A Tu Cuerpo Eliminando Definitivamente Las Peligrosas Grasas De Tu Organismo Para ello Hemos Pormenorizado La Lista De Los Inesperados Alimentos Hierbas Y Minerales Que Puedes Conseguir En Cualquier Supermercado Que Revierten Los Mortíferos Efectos Tóxicos De Los Obesógenos De Forma Permanente Transformando Completamente Tu Metabolismo Sin Importar Tu Edad O Tu Condición Física Además Hemos Incluido Los Alimentos Considerados Como Sanos Que Están Destruyendo Tu Cuerpo Desde Adentro Y Hacia Fuera Ahora Mismo Y Solo Te Arrastran Hacia Enfermedades Como Alzheimer Un Eventual Derrame Cerebral Cáncer Y Hasta Un Ataque Al Corazón Por Si Fuera Poco También Hemos Incluido Las Herramientas Prácticas Para Reactivar Los Metabolismos Más Abandonados Y Desesperados Además De Los Dos Simples Rituales De Implementación Inmediata Que Transformarán Por Completo Tu Metabolismo En Cuestión De 72 Horas Eliminando Los Antojos Erradicando Las También Hemos Tomado En Cuenta La Experiencia De Más De 52 453 Hombres Y Mujeres Que Ya Lograron Resultados Asombrosos Para Asegurarnos El Total Y 100% Garantizado Éxito De Este Sencillo Plan De Transformación Metabólica Esto Quiere Decir Que Este Simple Plan Maestro No Solo Se Trata De Teorías Escritas En Papel Sino De Resultados Y Experiencia De Miles De Personas Reales Que Ya Lo Han Logrado Lo Que Asegura Que Pueda Sanar Hasta La Última Célula De Tu Cuerpo Y Quemar Grasa Como Nunca Antes En Tu Vida Creando De Esta Forma Lo Que Yo Mismo Denomino El Primer Y Único Plan Maestro Quema Grasa Basado En La Ciencia Y Comprobado En La Vida Real Al Que Hemos Llamado Sistema Quemagrasa Este Mismo Método Rejuvenecedor Ya Ha Ayudado A 52 453 Hombres Y Mujeres Que Solían Ser Obesos A Transformar Sus Metabolismos Y Derretir Mortíferas Grasas Por Las Que Muchos Habían Sufrido Durante Décadas Personas Como Alejandra Juárez Quien Con Tan Solo Haber Aplicado La Primera Parte Que Revela Los Alimentos Insospechados Que Más De 13 Kilos Que Nunca Había Podido Perder Después De Su Embarazo Dejando Boquiabiertos A Sus Amigos Y Familiares Y Finalmente Me Envió Esta Foto Abrazando A Su Hija De 13 Años Que Por Fin Pudo Ver A Su Mamá Más Delgada Claudia Ferreira De 44 Años De Edad Ahora Usa Blusas Semitransparentes Que Dejan Entrever Su Estómago Su Vida Logró Bajar Más De 24 Kilos De Pura Grasa Para No Volver A Recuperarlos Nunca Más Y Ahora Presume Sus Bellas Piernas A Sus Amistades Como Seguramente Te Diste Cuenta Personas De Todos Los Continentes Ya Se Han Beneficiado De Los Controversiales Atajos Metabólicos Del Sistema Quemagrasa Todos Estos Y Otros 52 453 Hombres Y Mujeres Planes Que Solo Te Hacen Perder Unos Quilitos Para Terminar Ganando El Doble Con El Tiempo Más Bien Se Trata De La Única Solución Permanente Y Verdaderamente Definitiva Que Entrega Resultados Que Persisten El Paso De Años Y Décadas Por Supuesto Que Todavía Tienes Otras Opciones Como La De Las Típicas Pastillas Milagrosas Que Solo Revuelven Tu Estómago Y Alteran Tus Hormonas Tomándote Presa De Efectos Rebote Y Hambre Constante También Podrías Gastarte Cientos De Dólares En Decenas De Aparatejos Inservibles Que Se Promocionan En Televisión O Uno De Esos DVDs De Ejercicios Intensivos Que Solo Dañarán Tus Articulaciones O Anotarte Con Alguno De Esos Entrenadores Inexpertos Que Cobran Hasta 400 Dólares Al Mes Estas Poco O Mal Informados Que Solo Te Harán Cometer El Mortífero Error De Atiborrarte Con Alimentos Considerados Como Sanos Pero Que En Realidad Envenenan Tu Cuerpo Destruyen Tus Hormonas Y Te Arrastran Imparablemente Hacia La Acumulación De Grasa En Tus Zonas Problemáticas Esos Mismos Hábiles E Inescrupulosos Expertos Han Sido Especialmente Entrenados En Mantenerte Enganchado De Por Vida Haciéndote Contar Calorías Y Seguir Planes Restrictivos Sin Sentido Agobiándote En Un Círculo De Impotencia Y Desesperación Pero De Vuelta ¿Por Que Irías Por Este Inútil Y Hasta Peligroso Camino Cuando Tienes El Único Atajo Metabólico De 3 Minutos Los Inesperados Alimentos 100% Naturales Y Las Hierbas Enzimas Y Minerales Que Depurarán Las Grasas De Tu Cuerpo Purificándote De Venenosas Toxinas Equilibrando Tus Picos De Azúcar Y Rejuveneciendo Tu Cuerpo Todo Esto En Un Solo Paquete Maestro Quemagrasa Que Te Llevará Paso A Paso Hacia Tu Nuevo Cuerpo Aquí No Hay Bloques De Asqueroso Alimento Congelado Ni Minúsculas Porciones De Comidas Pre Envasadas Que Saben A Terapia Mente Ruega Tu Cuerpo Todos Estos Engaños Solo Arruinan Tu Vida Haciéndote Sentir Hinchado Viejo Y Sin Energía A Cada Minuto De Tu Día Y No Tienes Por Que Seguir Dañando Cada Rincón De Tu Cuerpo Con Peligrosos Ácidos Y Hormonas Tóxicas De Los Falsos Alimentos Vendidos Bajo Engañosas Etiquetas De Marketing Que Solo Provocan Náuseas Constipación Alteran Tus Nervios Y Te Llevan Camino Directo A Un Eventual Ataque Al Corazón Alzheimer Y Hasta Cáncer Por Otro Lado Tienes El Sistema Quemagrasa El Simple Efectivo Y Fácil De Seguir Método Metabólico Comprobado Por Su Efectividad En Miles De Personas Que Garantiza Una Completa Desintoxicación Aceleración Y Rejuvenecimiento De Todas Corporal 100% Natural Que Necesitas Ahora Mismo Para Deshacerte De Esa Fea Y Mortífera Grasa De Tu Cuerpo Lo Único Que Debes Hacer Es Seguir Los Simples Pasos Del Sistema Y Utilizar Los Minerales Enzimas Y Proteínas De Insospechados Alimentos 100% Naturales Que Podrás Conseguir En Cualquier Supermercado Para Desencadenar Tu Imparable Quema De Grasa Deshaciéndote De Toxinas Y Radicales Libres Y Eliminando Las Causas Mismas De La Diabetes Colesterol Alto Inflamación Y Sobrepeso Al principio Habíamos Pensado Cobrar 397 Dólares Por El Valor Real Del Sistema Quema Grasa Que Es En realidad Muchísimo Menos De Lo Tanto Yadira Como Mi Esposa Y Yo Todos Queremos Que Comiences A Experimentar Los Increíbles Cambios Del Método En Los Siguientes Tres Minutos Y Que No Entregues Un Ojo De La Cara Por Él Es Por Eso Que Hemos Creado La Primer Y Única Comunidad Online De Transformación Metabólica Garantizándote Que Puedas Comenzar Inmediatamente Sin Tener Que Esperar A Que Ahora Tengo La Oportunidad De Reducir Los Costos Fijos Habituales Y Es Por Eso Que Quiero Que Desintoxiques Tu Circuito De Recompensa Y Eliminen Los Antojos Que Cada Célula De Tu Cuerpo Rejuvenezca Y Se Llene De Energía Y Que Finalmente Esculpas La Figura De Tus Sueños Por Prácticamente Nada Es Hora De Que Comiences A Sentirte Como Si Fuera Que Tu Reloj Biológico Comenzara A Contar Marcha Atrás Deshaciéndote De Las Toxinas Y Ácidos Ocultos Que Solo Marchitan Tu Salud Y Perjudican A Tus Seres Queridos De Transformar Tu Heladera En Un Verdadero Depósito Quemagrasa 100% Natural Gracias A Los Deliciosos Alimentos Y Herbas Y Minerales Al Al Alcance De Tu Mano De Aprovechar Los Dos Simples Rituales De Implementación Inmediata Que Transformarán Por Completo Tu Metabolismo En Cuestión De 72 Horas De De Dejar De Ser Presa De Un Humor Y Metabolismo Cambiante Eliminar Tus Picos De Azúcar Estilizar Tu Piel Y Comenzar A Limpiar Tus Arterias Todo Gracias A Tu Plan Maestro Rejuvenecedor Quemagrasa Que Ya Transformó A Más De 52 453 Podría Cobrar Mucho Más Por El Sistema Pero Pensándolo Bien Mi Familia Pudo Haber Sido Destruida Y Mis Amigos Familiares Y Al Poco Tiempo Miles De Personas Nunca Sabrían Lo Que Se Siente Ver Transformar Tu Cuerpo Frente Al Espejo Y Es Por Eso Que No Quiero Que Tengas Que Correr El Riesgo De Consumir Obesógenos Y Peligrosos Ácidos Que Solo Marchitan Tu Salud Así Que Hagamos Que Esta Sea Una Decisión Justa Para Todos Solo Por Hoy No Pagarás 397 Dólares Por El Valor Real Del Sistema Quema Grasa Ni Siquiera Pagarás La Mitad De Hecho Ni Siquiera Pagarás 97 Dólares Solo A Través De Esta Presentación Deberás Hacer Un Único Pago De 47 Dólares Para Acceder Al Paquete Completo Con Todos Los Increíbles Super Regalos Sorpresa Que Hemos Incluido Dentro La Razón Del Precio Es Porque Tengo Que Cubrir Costos Fijos Como El Hosting Pagarle Diariamente A mi Desarrollador Web Mantener Viva La Comunidad Y Varios Costos Fijos Más De Distribución Que Deben Salir De Mi Bolsillo Quiero Que Aproveches Este Extremadamente Bajo Precio De Tan Solo 47 Dólares Para Deshacerte De Peligrosos Síntomas Que Solo Te Llevan A La Diabetes Colesterol Alto Depresión Hinchazón Y Un Eventual Ataque Al Corazón Achicando Cada Centímetro Extra De Tu Cintura Y Tus Areas Problemáticas Y Eliminando Por Completo Toda La Letal Grasa Extra Que Te Separa Del Cuerpo De Tus Sueños Sin Embargo Antes De Que Hagas Algo Quiero Agradecerte De Una Manera Muy Especial El Hecho De Que Hayas Llegado Hasta Aquí Es Por Eso Que Rebajaré El Super Precio Descontado De 47 Dólares Aún Más Y Solo Tendrás Que Pagar 37 Dólares Por Todo El Paquete Entero Y No Te Preocupes La Compra Será En Tu Moneda Local Así Que No Tienes Que Preocuparte Si No Tienes Dólares Una Vez Ingreses Tus Datos En Nuestro Formulario De Pago Seguro El Sistema Procesará La Compra En Tu Moneda Local Vas A Tener Acceso Inmediato A Todo El Paquete Incluyendo Los Inesperados Pero Cotidianos Alimentos Hierbas Y Minerales Que Derriten La Grasa Abdominal Los Dos Simples Rituales De Implementación Inmediata Que Transformarán Por Completo Tu Metabolismo En Cuestión De 72 Horas Los Secretos Quema Grasa Para Hombres Y Mujeres Mayores De 35 La Inesperada Lista De Alimentos Sanos Que Están Envenenando Tu Cuerpo Con Sus Toxinas Y Ácidos Ocultos Que Circulan Por Tu Torrente Sanguíneo Penetrando Tus Órganos Vitales Los Atajos De Implementación Inmediata Para Reducir El Estrés Oxidativo Dentro De Tu Cuerpo Las Sencillas Herramientas Para Hacerte Sentir Hasta Dos Décadas Más Joven Y Todos Los Secretos Que Necesitas Para Impulsar Tu Vigor Sexual Transformar Por Completo Tu Cuerpo Y Devolverte Tu Energía Y Vitalidad Natural Lo Único Que Debes Hacer Es Decirle Si Al Sistema Quema Grasa Ahora Mismo Y Darle La Bienvenida A Tu Cuerpo Renovado Libre De Tóxicos Y Mortíferas Grasas Alrededor De Tus Órganos Internos Y Áreas Problemáticas Haciendo Clic En El Botón Naranja Que Dice Agregar A Mi Compra Justo Debajo De Esta Presentación Tomamos Tu Seguridad Muy Seriamente Y Es Por Eso Que Nuestro Formulario De Procesamiento De Pagos Cumple Las Más Estrictas Normas De Seguridad Internet Y Son Las Mismas Que Utilizan Los Bancos Y Las Instituciones Financieras Para Procesar Sus Transacciones Una vez Hagas Clic En El Botón Naranja Que Dice Agregar A Mi Compra Justo Debajo De Esta Presentación Verás La Siguiente Pantalla De Pago Seguro Donde Podrás Ingresar Tus Datos Para Tomar De Forma Inmediata El Camino Directo Hacia Tu Nuevo Cuerpo Cuando Ingreses Tus Datos Podrás Personalizar El Sistema En Unos Pocos Pasos Y Obtendrás Acceso Inmediato Al Plan De Acción Rápida Para La Desintoxicación Y Quema De Grasa Los Dos Simples Rituales De Implementación Inmediata Que Transformarán Por Completo Tu Metabolismo En Cuestión De 72 Horas Los Secretos Quema Grasa Para Hombres Y Mujeres Mayores De 35 Nuestra Guía De Seguimiento Metabólico Los Secretos Para Prevenir Mortíferas Enfermedades A Causa De Toxinas Ocultas Además De Nuestras Herramientas Sorpresa Que Te Permitirán Reprogramar Tu Mente Para Acelerar Aún Más La Quema De Grasa Y Rejuvenecer Tu Cuerpo Nuestro Super Recetario Metabólico Mi Guía Personal De Productos Crudos Que Desintegrará Hasta La Última Toxina De Tu Cuerpo Y Por Si Fuera Poco En El Caso De Que Quieras Dar Un Paso Más Allá Con El Programa También Obtendrás Nuestra Serie De Vídeos Metabólicos Confidenciales En Los Que Te Mostramos Un Simple Atajo Para Ejercitar Solo 7 Minutos Al Día Impulsando Tu Energía Mejorando Tu Movimientos Corporales 100% Naturales Que Puedes Realizar En El Confort Y La Privacidad De Tu Casa Sin Tener Que Ir A Lugares Públicos O Un Gimnasio Todo Eso Sin Contar Tu Acceso Personal A Mis Planillas Especiales Para Aumentar La Intensidad Y Acelerar Drásticamente Tu Proceso De Quema De Grasa Junto A La Membresía De Por Vida Al Club De Podrían Estar En Tu Alacena Esta Misma Noche De Hecho Son Capaces De Transformar Completamente Tu Cuerpo Y Rejuvenecer Cada Célula De Tu Cuerpo Que Debes Prescindir De Ciertos Tipos De Frutas Llenas De Ácidos Y Ejercitar Por Periodos Mucho Más Cortos De Tiempo Y Que En Realidad No Debes Pasar Hambre Contar Calorías O Seguir Los Típicos Consejos De Los Gurúes De Fitness Para Deshacerte De Peligrosa Y Mortífera Grasa En Tiempo Récord A Decir Verdad Esto También Me Pareció Totalmente Loco Mientras Observaba La Transformación De Ángela Además De 52 453 Hombres Y Mujeres Alguna Vez Obesos Que Rejuvenecieron Sus Cuerpos Perdiendo Kilos Como Nunca Antes En Sus Vidas Soy Consciente De Que Vida Y Es Por Eso Que Tu Compra Del Sistema Quema Grasa Está Respaldada Por Nuestra Increíble Garantía De Devolución Del 100% De Tu Dinero 100% Libre De Riesgos Así Es Como Funciona Si Por Cualquier Extraña Razón No Estuvieras Completamente Maravillado Con Los Resultados Y No Tuvieras Una Transformación De Por Vida Sintiendo Como Tu Cintura Va Reduciéndose Día A Día Simplemente Envíanos Un E-mail Dentro De Los Primeros 60 Días A Partir De Tu Compra A Info Arroba Revolucionsalud.com Y Te Daremos El Reembolso Completo E Inmediato Por Cada Centavo Que Hayas Invertido En El Programa Sin Preguntas Y No Te Preocupes Verás Mi E-mail Personal En El Área De Miembros Junto Con Tu Recibo Quiero Que Experimentes Por Ti Mismo Lo Que Se Siente Mirarte En El Espejo Y Descubrir Que Estás Más Delgado Que Las Miradas Burlonas De Personas Desconocidas Se Han Transformado En Miradas De Admiración O Que Cada Célula De Tu Cuerpo Te Diga A Gritos Que Tienes Más Energía Y Te Sorprendas En Una Tienda De Ropa Eligiendo Prendas Que Creías Haber Olvidado Para Siempre Quiero Que Sientas Lo Que Es Calzarte El Vestido O El Gin De Tus Sueños Y Sonreír A Tu Propio Reflejo En El Espejo Para Que Puedas Comprobar En Persona Que Si Es Posible Y Si Después De Toda Esta Transformación Y De 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 Ser Presa De Tu Metabolismo Salvaje Descubres Que Día Los Siete Días De La Semana Para Que Procesemos La Devolución De Tu Dinero De Forma Inmediata Ya Que Estamos Orgullosos De Considerar Nuestro Equipo De Apoyo Y Comunidad Como Los Mejores En Su Clase Esta Presentación Está Por Terminar Y Solo Nos Quedan Unos Pocos Segundos Así Que Permíteme Hacerte Un Pequeño Regalo De Despedida Solo Por Haber Llegado Hasta Aquí Mi Regalo Es Una Dosis De Realidad Después De Todo Podrías No Hacer Nada Y Alejarte De Esta Página Perdiendo Tu Acceso 100% Libre De Riesgo Al Sistema Quemagrasa Para Siempre Pero ¿Qué Lograrías Con Eso Te Llevaría A Una Mente Cada Vez Más Nublada Depresión Fatiga Constante Y Falta De Energía Hasta Para Hacer Las Energía Y Vitalidad Sin Tener Que Sentir Un Gramo De Culpa O Dejar De Ponerte Ese Traje O Vestido De Noche Para Alguna Ocasión Especial Como Una Fiesta Reunión O Casamiento Podrías Seguir El Camino De Contar Calorías Torturarte A ti Mismo Con Comida Dietética Con Sabor Hospital Matarte En El Gimnasio Con Peligrosos Ejercicios Que Solo Destruyen Tus Articulaciones Tragar Peligrosas Y Absolutamente Inútiles Píldoras O Ser Presa De Las Típicas Dietas Yoyo Que Solo Te Arrastran Hacia Una Miserable Existencia Intoxicado Por Los Ácidos Ocultos De La Serie De Alimentos Sanos Que Solo Marchitan Tu Cuerpo O Podrías Seguir El Único Camino Previamente Pavimentado Por 52 453 Hombres Y Mujeres Alguna Beso Besos Hacia Tu Cuerpo Renovado Mejor Humor Más Energía Y Más Salud Pagando Una Pequeña Porción De Lo Que Gastarías En Interminables Consultas Con Médicos O En Drogas Para Controlar Una Eventual Diabetes Colesterol Alto Y Hasta Un Ataque Al Corazón Mira Debajo De 37 Dólares Vas A Unirte A Miles De Personas Como Natalia Que Perdió Más De 16 Kilos O Victoria Que Adelgazó 18 Kilos Sin Pasar Hambre Un Solo Día Todas Estas Y Miles De Personas Más Ya Han Bajado Muchas Tallas De Ropa Y Es Hora De Que Tú También Te Sientas Como Si Estuvieras Nuevamente En La Escuela Secundaria Saltando De Tu Cama Por La Mañana Sintiéndote Fresco Y Lleno De Energía Al Fin Vistiendo Las Prendas Que No Habías Podido Usar En Años Y Recibiendo Atención Extra De Las Personas Viendo Como Otros Te Miran Con Recelo Mientras Reconocen Que El Cambio En Tu Cuerpo Es Despampanante Y Si Eso No Fuera Suficiente Para Que Des El Primer Paso De Tu Nuevo Cuerpo Quiero Poner La Cereza Sobre El Postre Y Darte Mi Guía De Alimentos Secretos Para Que Aceleres Aún Más Sus Resultados Esta misma Guía Ha Ayudado A Miles De Personas A Llevar Su Quema De Grasa A Máxima Potencia Y La Obtendrás 100% Gratis Haciendo Clic En El Botón De Agregar A Mi Compra De Abajo Vas A Tener Acceso Inmediato A Todo El Paquete Incluyendo Los Inesperados Pero Cotidianos Alimentos Enzimas Y Minerales Que Derriten La Grasa Abdominal Los Dos Simples Rituales De Implementación Inmediata Que Transformarán Por Completo Tu Metabolismo En Cuestión De 72 Horas Los Secretos Quema Grasa Para Hombres Y Mujeres Mayores De 35 La Inesperada Lista De Alimentos Sanos Que Están Envenenando Tu Cuerpo Con Sus Toxinas Y Ácidos Ocultos Penetrando Tus Órganos Vitales Los Atajos De Implementación Inmediata Para Reducir El Estrés Oxidativo Dentro De Tu Cuerpo Las Sencillas Herramientas Para Hacerte Sentir Hasta Dos Décadas Más Joven Todos Los Exclusivos Bono Sorpresa Y Los Secretos Que Necesitas Saber Para Impulsar Tu Vigor Sexual Transformar Por Completo Tu Organismo Y Devolverte Tu Energía Y Vitalidad Natural Es Hora De Que Comiences A Transformar Tu Cuerpo Y Quemar Peligrosas Grasas Como Nunca Antes Así Que Haz Clic En El Botón Naranja Que Dice Agregar A Mi Compra Justo Debajo De Esta Presentación Por Tu Salud Dennis Debajo 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 Gracias.